Puerto Nuevo primero, Puerto Nuevo Paraná, domingo 5 de septiembre, 10 y cuarto de la mañana. Hace una semana se rompió en la televisión local Keiko, un camarógrafo devenido en pseudo periodista que busca por todos los medios integrar el panel de Nunca es Tarde. Estamos en la ciudad de Diamante, el lugar donde se realiza todos los años esta increíble fiesta. Cuando sus notas salen al aire llueven los mensajes de apoyo. Todo hace suponer que él mismo se los mandaba y hasta pagaba para conseguir adeptos. Algo que pudimos comprobar. El lunes mandamos mensaje por Facebook, así la gente me quiere. Gracias. ¿Aires? Bueno. Por eso salimos a la calle para preguntarle a la gente qué es lo que verdaderamente piensa de Keiko, el periodista. Como persona, no sé, hay muchos que opinan que está medio creído. Sí, excéntrico. Que no es respetuoso y que, no sé. No, no me cae bien. No, no. Medio banana. Bueno, Lías, primero ayudar está bueno y doblemente hacer ejercicio mejor todavía aún, ¿no? ¿Eso periodista, bueno? Estoy probando. Envidiame. ¿Piensa que sería un buen periodista? No, nada que ver. No, hay que estudiar para eso. Para nosotros lo que hemos, durante tantos años, practicado este oficio, hemos pasado por las universidades. La verdad es que suena como una falta de respeto bastante importante. Bueno, gente, mi sueño hecho realidad. Periodista, sí, periodista de Nunca es Tarde. Y bueno, ahí vamos. Yo lo veo muy preparado. Me parece que le hace bien al espectáculo, que se quede. Hace reír a la gente con todas sus cosas. Porque tenemos que charlar como que salió bien la noche, estamos relajados. Es lindo, decís, para las mujeres, que puede ganar por ahí. Sí. Yo creo que sí, sí, porque uno que tiene fama y es muy lindo, sí. Las quequitas, ¿dónde están? Y me parece que le va a ir bien, que todas las chicas van a querer mirar el programa, que va a tener más rating. No puedo creer que tenga admiradores, pero viste, bueno, el mundo va cambiando. Estas cosas pasan. En el caso de Saluso, creo que tiene así como una forma desestructurada, que llega casi hasta la desfachatez. Una cosa desenfrenada, que rayan la locura. Y bueno, parece que el muchacho se ha animado y va por más. Bueno, como es productor del programa de Nunca es Tarde, yo creo que la verdad que es terrible. Me parece que es terrible que alguien que está toda la vida trabajando con una cámara, con el sonido. Yo lo vi a empezar con el tema de los cables, que ahora quiera ponerse adelante de la cámara, tratar de ponerle sujeto y predicado una oración. Todas esas cosas que yo no sé si él va a poder. Creo que debe desarrollar toda esa creatividad que tiene, todo ese mundo interior que tiene, haciendo, por ejemplo, actuación, que es lo que más y mejor le vendría antes que dedicarse a cosas del periodismo que es para otros. Para nosotros, por ejemplo. ¿Estás grabando? Dice, ¿querés que me dé vuelta? Año 2000, la cae... Apagá, cortá, cortá. De Diamante, no, ahí la cae, va de vuelta. Apasionante, muy... No, me ponen... Un, dos, tres, va. No me va a poner... Bueno, va de vuelta. Nunca es tarde, llegó a Diamante y el motoencuentro va a ser acá. ¿Y dónde va a ser? No, si estamos en Diamante y el motoencuentro... ¿Y dónde va a ser? No, si estamos en Diamante y el motoencuentro...